Si has clicado en este vídeo, seguramente quieras conocer las diferencias entre los grados superiores de deporte que hay en España. Tesaf y Teseas. Por eso, en este vídeo te voy a contar todo lo que tienes que saber sobre ellos. Si eres de mi generación, seguramente hayas ido al instituto con un compañero que quería dedicarse al mundo del deporte y optó por estudiar una FP superior de dos años llamada Tafat. Tafat es simplemente la antigua FP de deporte que ya no existe en España y ahora te comentaré cómo ha evolucionado. Por otro lado, si ese amigo tuyo del instituto se quería dedicar al mundo del deporte e ir a la universidad a estudiar cuatro años, estudiaba lo que comúnmente se conoce como INEF, que actualmente se denomina el Grado en Ciencia de Actividad Física y el Deporte. La principal diferencia entre INEF y Tafat es que la carrera te preparaba sobre todo para ser profesor de educación física, mientras que Tafat te preparaba para ser monitor de sala, entrenador personal o también trabajar como animador deportivo. Sin embargo, en el año 2017, todo esto cambió. En este año se crearon dos FPS de deporte nuevas que reemplazarían al antiguo Tafat, Tesaf y Teseas. Tesaf es simplemente la versión especializada en fitness, en el mundo del gimnasio, del antiguo Tafat, que quiere decir técnico superior en acondicionamiento físico, mientras que Teseas hace referencia a toda la parte de animación sociodeportiva. Y las siglas quieren decir técnico superior en enseñanzas y animación sociodeportiva. Por lo que si quieres trabajar en el mundo del gimnasio, ya sea como monitor de sala, entrenador personal, instructor de clases colectivas o incluso como socorrista, Tesaf es obviamente mejor opción. Por otro lado, si te gusta más el mundo de la animación deportiva, te gusta trabajar con niños o con adolescentes, Tesaf es una muy buena opción para ti. Y ahora quizá te preguntarás, ¿qué tienen en común Tesaf y Teseas? Pues, vamos a verlo. La primera cosa que tienen en común ambas FPS superiores es que se pueden estudiar de forma 100% online, a diferencia de la carrera en Ciencia de Actividad Física y el Deporte, ya que actualmente la carrera solo se puede estudiar de manera presencial o semipresencial, pero nunca en modalidad 100% online. Por lo tanto, si eres una persona que tiene un trabajo, que estudia otra formación, o que tiene que cuidar de su familia y tienes poco tiempo para ir a clase, tanto Tesaf como Teseas son muy buenas opciones. La segunda cosa que tienen en común Tesaf y Teseas es que duran dos años. Tradicionalmente, sí que se podía estudiar una FP superior de manera intensiva en tan solo un año, pero desde hace unos años esto ya no es posible. La tercera cosa en común entre Tesaf y Teseas es que tienen parte del plan de estudios en común. Por ejemplo, comparten asignaturas como inglés profesional, digitalización o valoración de la condición física. Por lo que si has estudiado Teseas y quieres también estudiar Tesaf para poder dedicarte al mundo del fitness, ya que esto es imprescindible para poder trabajar legalmente, como te explicaré en un momento, podrás convalidar ciertas asignaturas. El cuarto punto en común es que los requisitos para acceder a ambas formaciones son idénticos, ya que al final se tratan de FP superiores de la rama tipo C. En este caso, los requisitos son tener al menos 18 años o tener bachillerato, prueba de acceso a FP superior tipo C o estudiar una FP medio previamente. La quinta cosa que tienen en común ambas formaciones es el precio de la matrícula. En este caso, hablamos de entre 2.500 a 6.000 euros al año, dependiendo si lo estudias de manera presencial o de manera online en un centro privado. Y por último, la sexta cosa que tienen en común es que solo puedes estudiar Tesaf y Teseas en un centro oficial homologado por el Ministerio de Educación de España. También hay una forma llamada las pruebas libres que te permite obtener estos títulos estudiando un temario privado, pero esto lo contaremos otro día. La primera diferencia entre Tesaf y Teseas, como es de sentido común, es el plan de estudios, ya que se componen de asignaturas bien diferentes. Por ejemplo, en el caso de Tesaf, te voy a dejar aquí el plan de estudios, puedes comprobar que la mayor parte de asignaturas versan sobre valoración de la condición física, fitness en sala de entrenamiento polivalente, y por supuesto, también hay asignaturas en común con Teseas como digitalización, inglés profesional, etc. Por otro lado, si nos vamos al plan de estudios de Teseas, que te lo voy a dejar en pantalla, podrás ver que está lleno de asignaturas relacionadas con el deporte y las actividades físicas al aire libre. Y la segunda diferencia nace de la primera, ya que al final las salidas profesionales de ambas titulaciones son diferentes en función del plan de estudios que contienen. Por ejemplo, en el caso de Tesaf, las salidas principales son ser entrenador personal, ser monitor de sala, ser instructor de clases colectivas o, por ejemplo, ser socorrista. Si te fijas, todas estas tienen que ver con trabajar en la industria del fitness, en el mundo de los gimnasios, por lo que en tu caso particular, si te quieres dedicar a este sector, Tesaf es seguramente una de las mejores opciones para ti. Y por otro lado, si acudimos a las salidas profesionales que se presentan en el Teseas, te las voy a dejar todas en pantalla, pero como puedes ver, todas tienen que ver con el turismo, con la animación sociodeportiva y con trabajar con niños y adolescentes. Y ahora, antes de ir con las conclusiones, te quiero responder a una pregunta que te juro que me han hecho más de 10 veces en el último año, y es Marcos, ¿puedo trabajar como entrenador personal si yo he estudiado Teseas? La respuesta rápida es que no. Actualmente sí que puedes trabajar como entrenador personal con el antiguo Tafat o con Tesaf, pero no con Teseas. Y esto es por un motivo sencillo. Como te decía antes, las salidas profesionales del Teseas no contemplan la posibilidad de trabajar como entrenador personal. Además, tampoco existe ninguna ley del deporte en España que incluya a Teseas como una alternativa que te permite ejercer legalmente la profesión de entrenador personal. Y ahora llegamos a la parte más importante. ¿Qué opción es mejor para ti, Tesaf o Teseas? Vamos a verlo. Realmente, si te quieres dedicar al mundo del acondicionamiento físico, trabajar como entrenador personal, o trabajar en un gimnasio, o incluso dedicarte al mundo del fitness de formación 100% online, Tesaf es indudablemente mejor opción para ti. Sin embargo, si quieres trabajar con niños, con adolescentes, te gustaría trabajar en colegios, en el mundo del turismo, Teseas, sin duda, es mejor opción para ti. Y si ha llegado hasta el final de este vídeo, seguramente sea porque te apasiona el mundo del deporte y te quiera dedicar a este sector. En este caso estás de suerte, ya que puedes empezar en este sector de la mano de los profesores de Feed Generation como Álvaro Treiner, Marcos de Cultura de Gym, María Casas o Rubén Castro. Por lo tanto, si quieres más información sobre nuestro Tesaf, nuestro técnico superior en acondicionamiento físico 100% oficial y online con los profes de Feed Generation, te dejo aquí abajo un dosir informativo de más de 20 páginas en el que te lo contamos todo sobre ello. Y hasta aquí el vídeo de hoy, muchísimas gracias por tu tiempo y nos vemos pronto. Chao, chao.